Bueno, y este es tan solo uno de los videos que los vecinos de Villa Dálcar han difundido hasta el cansancio en las últimas horas a través de las redes sociales, los propios grupos de WhatsApp, advirtiendo por hechos de inseguridad o intentos de robo de los que han sido víctimas en los últimos días. Este video, por ejemplo, fue registrado en horas del mediodía del domingo. Así, un presunto delincuente salta una reja e ingresa a una vivienda, empieza a hurgar, intentando abrir las aberturas de la casa para pretender robar. El hecho, de acuerdo a la información que tenemos, fue frustrado, pero son dos sucesos que se dieron en el barrio Villa Dálcar. Esto fue 11.50 en la zona de Lago Correntoso, entre Mármol y Pilcomayo, en Villa Dálcar. Allí veíamos entonces como el hombre allí, con el torso descubierto, salta a la reja y empieza a mirar la casa. Terminó escabullándose, no logró robar.